¡Hola, hola! Quiero contarles que en el AC Escazú todos los viernes tienen el Fashion Nights, un evento único en la ciudad donde se combinan la gastronomía y la moda. Así que vamos a ver qué propuesta de diseño nos trajeron este pasado viernes. Hola, soy Marisol Nava de la marca MariNava. No solo diseño bolsos, también diseño collares, diseño pulseras, pero el fuerte definitivamente han sido los bolsos, son los que más han tenido aceptación. Hago lo que se me ocurre y voy haciendo pequeñas colecciones de un tipo de bolso, pero cada uno con un espíritu diferente. Lo que vieron hoy es una mezcla de todo lo que se ha diseñado durante los tres años, que está la Media Luna, está el Round Bug, están los Bucket Bug y la última colección que fue Antucci. El factor común, la característica principal es que son hechos de fibra natural, de que son hechos con materiales, de palma, de fibras, todo lo que tiene que ver con la naturaleza. No olviden que todos los días pueden disfrutar de la terraza del hotel a partir de las 4 y 30 de la tarde y todos los viernes pueden gozar del Fashion Night. Nos vemos pronto.